¿Cómo están compañeros? Bueno, vamos a realizar ahora algo que se llaman unas copias de seguridad. ¿Para qué me sirve o cómo me va a ayudar? Básicamente lo que voy a hacer es tomar un curso que ya tenía prediseñado del ciclo anterior. Por ejemplo, si estoy dando la misma materia y pues ahora voy a cargar todo el contenido para luego únicamente ir editando el contenido o actualizando. De esta manera nos evitaríamos el proceso de armar el curso desde cero. Lo que básicamente voy a hacer es, vengo acá y en la página nueva para este momento lo que voy es a buscar la materia. Entonces aquí está, como ustedes pueden ver, está vacía, no tengo absolutamente nada. Y si busco mi módulo del ciclo anterior, ¿no es cierto? Aquí en mis cursos va a estar, en mi caso voy a respaldar la materia de redes de datos. Ingreso a la asignatura, en mi lleva anterior y verifico, está casi todo lo que necesito. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar una copia de seguridad. Vengo a la parte de configuración y voy a la parte de copias de seguridad. Le doy en copias de seguridad y ahí me indica todo lo que va a copiarse. Lo demás igual son indicaciones generales que si desean pueden darle un clic en saltar al último paso y con esto se ejecuta la copia de seguridad. Lo colocamos en continuar. En mi caso, en mi caso en particular, están algunas copias de seguridad porque he estado respaldando de otras materias o de otras asignaturas que también tengo acá en mi aula virtual. Lo que hago es únicamente colocarle aquí en descargar. Por ejemplo, es esta la que ejecuté ahora. Dice que pesa 3.9 megas. Entonces le coloco en descargar y se ejecuta un archivo como el que ustedes ven acá en la esquina inferior. Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es irme al nuevo EVA, donde que no tengo absolutamente nada. Y ahí voy a seleccionar la parte de restaurar. Sí, le pongo en restaurar, pero unos minutos. Y aquí me sale que este es un archivo que viene cargado por defecto. Ustedes lo van a encontrar cuando ingresen a esa parte. Y aquí lo que tengo que hacer únicamente es gestionar una nueva copia de seguridad. Le voy a dar un clic. Y ahí se me va a abrir una ventana para poder cargar el archivo que previamente descargué. Sí, aquí viene uno ya por defecto. Le damos en eliminar. Sí, y si es que tienen algunos más, igual les elimino. No, únicamente lo que hago es le arrastro y le suelto mi copia de seguridad de la materia que ejecuté. Y pues una vez que ya se va completando la carga, puedo colocarle en guardar cambios. Sí, está completa. Guardar cambios. Y aquí vienen una serie de preguntas, ¿no es cierto? Listo, guardar cambios. Se ejecutó. Como ustedes pueden ver, la fecha y la hora. Le pongo en restaurar. Sí, vienen una serie de notificaciones. A esto todo le voy a dar en continuar. Sí, no necesito cambiar nada. Y las preguntas vienen acá. Por ejemplo, aquí dice, ¿quieres fusionar? Es decir, la nueva página que te crearon. Con la anterior o mantener la anterior. Yo quiero mantener la anterior para solamente modificar el contenido. Pero si ustedes desean y ya tienen hecho algo, avanzado algo en la nueva página, pues pueden colocarle en la parte de acá abajo. ¿Sí? Si quieren borrar el contenido o quieren fusionar. Yo quiero borrar el contenido para que se cargue la nueva, ¿no es cierto? Ustedes si quieren, pues dejan en fusionar y van a tener las dos plataformas fusionadas. ¿Ya? ¿Qué más? Acá dice borrar el contenido actual y después borrar. Bueno, yo sí deseo también hacer eso. ¿No es cierto? ¿Y de qué materia? En materia de redes de datos. Continuar. Ya. Aquí me dice igual. Incluir el método de matriculación. En este caso, no. No, ¿por qué? Porque todavía no tengo ningún estudiante asignado acá todavía en mi plataforma. Ya. Sobreescribí la configuración del curso. No. Aquí están los nombres de las materias. Yo le tengo comunicaciones y redes de datos matutino y nocturno para que sea más fácil cuando abro mi menú para navegar desde el celular, por ejemplo. Es mucho más fácil identificarle por la materia antes que por el código. Sí. Entonces, bueno. Aquí ya tengo todo lo que se va a restaurar. Incluida las semanas. Lo que voy a hacer luego es irle editando para irle actualizando el contenido. Sí. Porque estaba ya previamente diseñada toda la plataforma. Con todo, ya en otros videos, en un archivo .pdf, ustedes van a encontrar, que les voy a compartir, ustedes van a encontrar toda la información de cómo configurar el aula virtual, que no más tiene que ir, cuáles son los nuevos lineamientos, por ejemplo, que nos ha solicitado la institución. Y ustedes ahí van a poder irle completando lo que sea necesario. También en otros videos, lo que ustedes van a encontrar es cómo crear los temas, cómo crear las, por ejemplo, las sesiones. Como ustedes ven, se copió básicamente todo. Sí. Luego de cambiarle esto hacia abajo o irle poniendo en orden, ya es un poco más fácil, ¿no? Únicamente irle ordenando. De hecho, si quiero, de una vez, bueno, puedo ponerle acá en activar edición y de esta manera ya yo puedo ir editando las diferentes secciones. Ya. Lo que sí, o lo que me interesa mucho es que, por ejemplo, que ya en este caso yo ya tengo el contenido, ¿no? Ya no tengo que subir nuevamente todo. Ya tengo el sílabo, tengo ahí la rúbrica, tengo configurado el formato de asistencia, ya tengo mis semanas con el contenido, semana uno, como ven, por ejemplo, el objetivo, el contenido. Y si es que yo tengo documentos para ellos, etcétera, todo se queda guardado. Y lo único que tengo que hacer, pues bueno, es irle editando el contenido. De esta manera ya no tenemos que crear todo desde cero, ¿no? Y solamente hay que irle actualizando el contenido. Algo muy importante que a mí me gustaría compartirles también es, si por ejemplo yo no quiero que los estudiantes todavía vean el contenido de alguna asignatura, pues le coloco acá en activar edición y lo que voy a hacer es irle ocultando. Sí, es muy fácil. Miren, lo único que hago es vengo acá, por ejemplo, quiero ocultar. Así los estudiantes no van a poder ver ese contenido, únicamente voy a poder ver yo. Y cuando ya llega el momento, se les activa, se les coloca en la parte que ya puedan ver. Y de esta manera, pues ya tienen ustedes diseñado todo el curso, ¿no? Para las personas que les tocó las mismas asignaturas de los ciclos anteriores. Para los que nos tocó nuevas asignaturas, pues bueno, puedo importar y quedarme con el contenido inicial únicamente. ¿Sí? Eso sería todo, compañeros. Pues bueno, espero que les sirva de algo este material y pues bueno, que podamos trabajar ahí de buena manera.